Música Al echarse a la mar el marinero Al echarse a la mar el marinero No le queda mami Que es un barquito y el cielo Hay marinero Hay marinero Hay marinero Hay marinero El lleva en su pensamiento El lleva en su pensamiento El lleva en su pensamiento El lleva en su pensamiento